Gracias a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Nos referimos hoy a los avances del tramo 2 del Tren Maya. Son 234 kilómetros de Escarcega, Calquini, en el estado de Campeche. Habrá una estación en Esná y otra en San Francisco de Campeche. También se contará con el Paraderos en Tenabo, Eselchacán y Carrillo Puerto. Para los trenes habrá una cochera en San Francisco de Campeche y una base de mantenimiento para la vía de Esná. Se mejoran y construyen Cadvis, en las zonas arqueológicas de Esná y Escalunquín. En Esná se edifica un hotel Tren Maya. Hasta ahora el tramo 2 registra 116 kilómetros de vía terminada. Las obras de drenaje transversal y pasos inferiores van al 90 por ciento. Los viaductos llevan 59 por ciento de adelanto. Y los pasos peatonales, vehiculares y de fauna registran un avance del 65 por ciento. En el tramo 2 avanza el libramiento ferroviario Campeche, donde los viaductos van al 85 por ciento. Y los pasos vehiculares, peatonales y de faunas están al 59 por ciento. La obra del Tren Maya en Escarcega, Calquini, ha generado 12 mil empleos. En el tramo 2, muy pronto los pasajeros del Tren Maya podrán conocer y disfrutar de sitios de gran belleza y riqueza cultural. También lugares históricos, de tradiciones y costumbres que permitirán descubrir la grandeza humana del pueblo de Campeche. Sitios como la laguna de Champotón, el malecón de Campeche, el baluarte de San José y la gente con sus artesanías que ya esperan a quienes lleguen a bordo del Tren Maya. Señor presidente, le informamos que en días pasados realizamos recorrido de supervisión en la planta de Alson, junto con su directora general, Maite Ramos, al respecto informo que la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, avanzan conforme al programa. El trabajo se realiza en serie y ya hay carros en los que ya se trabaja en la cabina de mando. Cada tren se compone de 10 mil partes diferentes, de los cuales más de 70 por ciento es de contenido nacional. Con mucho orgullo reiteramos que los vagones del Tren Maya son fabricados por manos mexicanas. Estamos en tiempo y vamos a cumplir el compromiso de que el primer tren llegue al taller y cochera de Cancún el 8 de julio. También cumpliremos con la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. Es cuanto.